¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Margarita Passos, mi buen amigo, un entrenador corporativo en ventas, gestión de ventas, liderazgo estratégico y alta performance, y ha estado entrenando corporaciones a través de América Latina y América Hispánica. Margarita Passos es conferencista TED, donde abordó el tema Cambia tu mente, Cambia tu vida, que ha superado las 4 millones de visitas. Es miembro de la prestigiosa red de líderes mundiales de Aspen Institute y reconocida coach internacional de negocios. Corporaciones de todo tamaño en Latinoamérica y Estados Unidos, incluso algunas de la lista Fortune 500. Equipos profesionales de deporte y ejecutivos de todo nivel han confiado su desempeño, sus ventas y su inteligencia emocional a esta reconocida entrenadora. Pasamos de tener ventas de un aproximado de 500 y 600, lo que nosotros le llamamos RGU, que son unidades, pasamos a tener 5.000 y 6.000 RGU. La manera de proyección mejoraron en un 100%. Presidente y CEO de Goke Group, una organización que está en 20 países hoy en día en América Latina y el Caribe. Lo que le puedo compartir es que hemos visto un crecimiento del 50% de la producción. Soy presidente de la compañía Cobefec. Hemos logrado cerrar el año pasado con el 39% de crecimiento. Eso quiere decir casi el doble de nuestro presupuesto inicial. Mi nombre es Ibel Reyes, gerente general desde Santa María Luxury Collection Hotel aquí en Panamá. Definitivamente es un curso que le recomiendo, ya que hoy, después de un año de operación, hemos visto extraordinarios resultados en nuestro proceso. Dile adiós a tus bloqueos mentales y prepárate para cambiar tu destino. Hola, hola. Y puse ya la cámara. Hola, mi equipo bello de NOW. ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Miami. Para mí es una gran felicidad poder compartir con ustedes esta noche, sobre todo en estos momentos especiales, en esta situación especial que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas gracias por tomarte tu tiempo para consumir proteína mental, que es lo que vamos a recibir aquí, porque estamos comiendo mucha chatarra mental con hiperinformación y con tantas cosas que nos está enfermando, ¿verdad? Así que lo que les puedo garantizar es que en este tiempo que vamos a pasar juntos, les vamos a dar información que les va a cambiar la vida y les va a ayudar a volverse a poner en el camino hacia el éxito, hacia el alto desempeño y a prepararnos para el nuevo mundo al que vamos a salir, ¿verdad? Porque va a ser un mundo renovado, va a ser un mundo diferente y solamente los que estén bien preparados y con el hacha bien afilada, pues van a estar listos para los nuevos desafíos, retos y todo lo interesante que nos va a traer este nuevo mundo. Así que voy a empezar por compartir pantalla, déjame ver, Ara, si me puedes dar la posibilidad de compartir pantalla porque no me lo permite. Ok, ahorita lo hago. A resolver aquí un segundito. Mientras tanto veo gente de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Estados Unidos. Adiós. Excelente. Vamos a ver, tú me dices cuándo. Ok, ya, yo creo que ya, ahora sí. Listo, perfecto. Todo en la vida tiene solución. Entonces, vamos a hablar de inteligencia emocional para el alto desempeño en estos tiempos, ¿ok? Saquen papel y lápiz porque lo que van a aprender, de verdad, no quiero que solo se lo queden para ustedes, sino que también lo compartan con sus seres queridos. Entonces, mucha gente está llena de terror, congelada, enfermándose, pero no del coronavirus. Obviamente hay gente con el coronavirus y no vamos a ser insensibles a una situación difícil, pero mucha gente se está enfermando emocionalmente también. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ponernos nosotros la máscara de oxígeno primero, como te enseñan en los aviones, ¿verdad? Que si la cabina pierde presurización y cae en las máscaras de oxígeno, pues que te pongas tú primero el oxígeno, porque si tú estás asfixiado, ahogado, no puedes darle a otros de lo que tú no tienes, ¿ok? Vamos a inhabilitar el anotar, porque por aquí ya hay gente anotándome en la pantalla. Vamos a ver esto cómo se inhabilita. Alguien dibujando y no lo sé inhabilitar aquí, yo creo en más. Denme un segundo, inhabilitar anotación. Listo, ya no van a poder dibujar. Alguien está con su hijo o algo jugando ahí con él, pero ya. Entonces, ahora. Espérame, no me deja cambiar la diapositiva. Un segundo que estamos aquí. Borrador, borramos todo esto. Ya, ya vamos, ya vamos que algo pasó aquí, que se me pegó el PowerPoint. ¿Será que todavía tengo yo ahora el control de la... Voy a dejar de compartir un momentito y volvemos a compartir. Perfecto, ok. Ahora vamos a compartir pantalla nuevamente. Y vamos aquí. Ok, vamos a hablar de siete pasos para no contagiarte del virus del miedo y seguir obteniendo resultados. Porque al final la vida sigue, eventualmente las cuentas van a volver a empezar a llegar, porque sé que algunas las han congelado afortunadamente por el apoyo de los bancos o de los gobiernos. Pero tenemos que seguir generando resultados y seguir pensando en un futuro y mirando hacia adelante. Entonces, el paso uno del que vamos a hablar hoy es enfocarte en tu mundo interior, ok. Enfocarte en tu mundo interior. Afuera están pasando cosas, sabemos. Y a pesar, pero a pesar de la muerte y la tristeza, también hay un renacer, hay una solidaridad que estamos viendo. Por primera vez todos los seres humanos estamos en el mismo barco. Sin diferenciar raza, país, edad, estrato económico, nada. Estamos todos juntos en esto. Pero vamos a enfocarnos en nuestro mundo interior. Porque si nos enfocamos demasiado en el mundo exterior, eso no lo podemos controlar y eso nos puede llenar de angustia. Cuando hablamos de inteligencia emocional, se habla de locus de control o lugar de control. Hay personas que tienen mando externo. Imagínate que tú eres esta marioneta, ¿verdad? Y que las noticias manejan tus hilos, tu familia maneja tus hilos. Entonces, cualquier cosa externa a ti te puede hacer sentir triste, te puede hacer sentir desmotivado, te puede hacer sentir, bueno, sin ganas de hacer nada porque piensas que el mundo se va a acabar. Porque estás poniendo la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona o de otras circunstancias. Lo que vamos a lograr hoy es tener mando interno. Es que todos hoy cuando salgan digan, yo estoy en control de mis emociones, ¿verdad? Nadie más está en control de tus emociones. Tú estás en absoluto control. Y las herramientas que te vamos a dar hoy te van a ayudar para no solo quitarte el estrés y la ansiedad, sino sentirte motivado y arrancar a afilar el hacha y a prepararte y a seguir trabajando para el éxito. Entonces, ¿quién es la persona? Yo siempre hago esta pregunta que es de pronto la más importante que me han hecho a mí en la vida. ¿Quién es la persona con la que más hablas? En estos momentos que todos estamos con la familia, hijos, pareja, padres, ¿verdad? De pronto tú me puedes decir que son ellos. La persona con la que más hablo es mi familia o son mis compañeros de trabajo. Algunas personas me dicen que es su poder superior. Pero no, no es ninguna de estas. La persona con la que tú más hablas y con la que más vas a hablar toda la vida es contigo mismo. ¿Cómo te estás hablando? Desde que te levantas, en un nanosegundo, esa vocecita se prende. ¿Y qué tal si tú tienes sintonizado radio miseria desde las seis de la mañana? Y si se acaba el mundo, y si me quedo sin negocio, y si me enfermo, y si un ser querido mío se muere, ¿verdad? Imagínate cómo te va a afectar esto durante todo el día si tú tienes una radio prendida en tu mente solo diciéndote cosas negativas, solo anticipando desgracias, ¿verdad? Lo que vamos a aprender hoy es a cambiar esa emisora. Tú tienes el control de esa voz y vas a retomarlo, ¿verdad? El mando interno y vas a empezar a sintonizar radio felicidad, radio oportunidad, radio yo puedo desde que te levantas, ¿verdad? El optimista siempre ve el lado bueno de las cosas, aún en los momentos más difíciles. El optimista siempre encuentra una lección en todo lo que le sucede y en eso es en lo que nos vamos a empezar a enfocar. Entonces, lo primero que quiero que tengamos muy claro a partir de esta charla de hoy es que la persona con la que tú más hablas es contigo mismo y tienes que cuidar con pinzas esa conversación. Si alguien entrara hoy a tu casa y te dijera, mira, vos te vas a morir y tu familia también y te vas a quedar sin un peso y vas a perder la casa, tú no invitarías a esa persona a almorzar y a que se quede a dormir en casa, ¿verdad? Inmediatamente la sacarías, no, 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 para afuera. Bueno, esa voz negativa la tienes que sacar de tu mente porque tu mente es tu apartamento sagrado, ¿sí? Y tú tienes que montar guardia en la puerta de esa mente y no dejar entrar esos pensamientos tóxicos, ¿verdad? Que solamente te van a llenar de angustia, te van a congelar y no sirven para nada, absolutamente para nada. Y como la basura, todo lo que no sirve se bota, ¿verdad? Todos los pensamientos negativos para afuera. Miren, la mayoría de los expertos y estudiantes del comportamiento humano dicen que hasta un 77%, y esto en condiciones normales, no en las condiciones que estamos hoy, que un 77% de lo que pensamos es negativo, contraproducente y trabaja en nuestra contra. Tú dirás, eso no puede ser, Margarita. Mira que sí, lo que pasa es que nosotros tenemos más de 50,000 pensamientos al día y la mayoría se dan a nivel subconsciente. Entonces, tú conscientemente puede que te des cuenta de 30 o 40 cosas que estás pensando, pero no te das cuenta de todo lo que pasa por tu mente, ¿verdad? Y entonces, si antes de que pasara lo del coronavirus, se decía que casi 8 de 10 pensamientos eran negativos, imagínate cómo pueden estar las personas hoy. Yo me imagino cómo pueden estar algunos de ustedes, pero eso hoy va a cambiar, ¿ok? Hoy es el primer día del resto de tu vida y vamos a tomar control de nuestras emociones. Hay un terrorista, cuando yo hace 20 años yo tuve ataques de pánico, depresión, claustrofobia, hipocondria. Fue una etapa muy dura de mi vida, fueron casi tres meses en cama, donde yo no era capaz ni siquiera de salir de la casa porque me daba miedo. Y fui donde médicos en diferentes países y, ah, bueno, neurólogo, otorrinolaringólogo, cardiólogo, psiquiatra, psicólogo, tú mencióname la especialidad y yo ahí estuve. Y hay muchos con muy buena voluntad, pero no me resolvían. Entonces, finalmente, a partir de un libro que mi esposo me empezó a leer y que me empezó a hacer a que yo me empezara a sentir mejor, yo dije, yo voy a dedicar el resto de mi vida a estudiar el comportamiento humano. Y empecé a ensayar conmigo y mi vida cambió totalmente. Y lo que yo te voy a enseñar hoy ha sido parte de la investigación y lo que yo llevo 20 años estudiando. Nada de esto lo inventé yo. Simplemente mi misión de vida es tomar información compleja y estudiarla y ponerla en términos sencillos para que la gente la pueda aprender y la pueda poner en práctica ya, hoy, en este momento. Entonces, yo bauticé a un terrorista que yo tenía viviendo en mi mente, lo bauticé como Isis, así como el nombre del terrorista Isis, pero este yo le llamo Isis, el que está en tu mente. ¿Y si me muero? ¿Y si es el apocalipsis? ¿Y si mi marido y yo no nos aguantamos en esta cuarentena? ¿Y si mi negocio no progresa? ¿Y si pierdo la casa? Etcétera, etcétera. Y las estadísticas dicen que el 95% de las cosas negativas que tú te imaginas nunca suceden. ¿Qué quiere decir? Que el positivo muere una vez, pero el negativo muere mil veces. Si tú empiezas a leer los números, yo sé que es muy triste lo que estamos viviendo, pero lo que va del año ha muerto más gente en el mundo de muchas otras enfermedades, ¿verdad? Antes que el coronavirus. Lo que pasa es que su contagio tan acelerado hace que el sistema de salud colapse y no pueda atender a tantos enfermos críticos y por eso todos nos tenemos que resguardar para cuidar la vida, sobre todo los más vulnerables. Pero este no es el peligro más grande al que tú has estado expuesto en tu vida, te lo garantizo que has estado expuesto a peligros mayores, ¿verdad? Además, ¿cuántos fines del mundo hemos vivido? Cuando el H1N1, cuando el Y2K, ¿verdad? Cuando el 2012, el calendario maya. Y al final, como te digo, el 95% de lo que te imaginas negativo nunca sucede. Entonces, vamos a sacar ese terrorista que nos está angustiando porque no sirve para nada. Y vamos a empezar a cambiar lo que tenemos en nuestra mente, de lo que la alimentamos. Les voy a dar 10 segundos para que digieran esta pregunta. Si tu mejor amigo o amiga te hablara como tú te hablas a ti mismo, todavía serían amigos. Les doy 5 o 10 segundos para que piensen en eso. Me imagino que la mayoría dijeron, uff, jamás, ¿verdad? Porque uno no le dice a otro ser humano las groserías que a veces uno se dice a uno mismo. El otro día estaba viendo a una motivadora aquí americana y decía, si la gente pudiera oír nuestros pensamientos, yo creo que nos meterían a una institución psiquiátrica. A la mayoría, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar con pinza esto. Mark Twain, que es un famoso escritor americano, fue un famoso escritor americano, una vez dijo algo que tiene que ver con todo esto. Dijo, he vivido una vida maravillosa y con muchísimos problemas y desafíos, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Entonces, la realidad, mis amigos, es más generosa que la imaginación. Entonces, la loca de la casa, que es la mente, ¿verdad? Le encanta calentarte y ponerte nervioso y llevarte al futuro y al apocalipsis. Entonces, hay que empezar a sacar esos pensamientos negativos de nuestra mente. El paso número 2 es que hoy nos vamos a poner a dieta. Pero no a dieta para bajar de peso, aunque el que quiera hacerlo, bienvenido. Es un buen momento para cuidar también la salud física. Pero vamos a hacer una dieta mental. ¿Qué pasaría? Me pregunto yo. Esta cuarentena puede durar 40 días, de ahí viene la palabra cuarentena, o puede durar dos meses. No sabemos, ahorita todo es especulación. Pero suponte que estamos un mes en casa y nos dedicamos a comer papas fritas, pizza, gaseosa, galletas. En una semana tú te vas a sentir fatal. Te va a doler la cabeza, te va a doler el estómago, te vas a sentir cansado, te vas a sentir como en cámara lenta, ¿verdad? Porque tu cuerpo no puede soportar tanta basura todo el tiempo. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si nosotros estamos consumiendo chatarra mental todo el día, no nos vamos a sentir bien. Es imposible que te sientas bien. Aquí les pongo algunos ejemplos de chatarra mental. Hiperinformarse. Miren, nosotros ya sabemos lo que tenemos que saber, créanme. Sabemos que debemos quedarnos en casa, sabemos que debemos lavarnos las manos, que si tenemos síntomas debemos llamar cada uno a un número probablemente según el país o ciudad en que estés. No automedicarnos, ¿verdad? Pero tú no tienes que estar viendo el amarillismo y el drama de cada familia que pierde un ser querido. O antes de esto tú te ponías a ver a cada persona que moría de malaria o que moría de neumonía o que moría de cáncer, te hubieras enfermado. Entonces tú no necesitas hiperinformarte. Yo les sugiero lo que yo he hecho y me ha funcionado es que yo sigo en Twitter al gobernador de la Florida, que es donde yo vivo y al vicepresidente de los Estados Unidos, que es el que está encargado de manejar el coronavirus en este país. Y una vez al día, al final del día, chequeo el Twitter de estas dos personas. Y yo digo, si algo muy relevante va a cambiar en mi comunidad, estas dos personas lo van a tuitear. Y ya, el resto del tiempo no me estoy hiperinformando, ni estoy metida en el drama, ni en el amarillismo, ni en el terror, ni tampoco en el chisme, porque todo eso te enferma. Es como estar comiendo chatarra, 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 hasta que eventualmente el cuerpo truena. Porque tú puedes decir, pero a mí no me afectan las noticias. Sí te afectan. Porque cada vez que tú ves esa mamá llorando porque no hay un ventilador para su abuelita, qué sé yo, ¿verdad? Tu cuerpo empieza a segregar adrenalina y cortisol, porque somos humanos, no somos de piedra. Y aunque tú no te des cuenta, eso te está envenenando y deprime tu sistema inmunológico. En estos momentos tú necesitas tu sistema inmunológico súper fortalecido. Entonces, la dieta que vamos a hacer es empezar a consumir proteína mental. ¿Qué es proteína mental? Proteína mental es leer. Hay tantos libros preciosos que puedes leer en este momento. Y no me estoy refiriendo, bueno, si quieres leer una historia bonita, pero yo te sugiero que leas cosas que te van a ayudar a tener éxito en la vida. O sea, libros de no ficción, libros de mercadeo multinivel, libros de manejo del tiempo, libros de manejo de inteligencia emocional, ¿verdad? Libros de emprendedurismo. Pensar, la actividad mejor pagada del mundo, chicos, se llama pensar. La mayoría de los que me están escuchando seguramente tuvieron un teléfono Blackberry y probablemente ninguno o casi ninguno tiene un Blackberry ahorita. ¿Qué pasó en esa empresa? No se sentaron a pensar. Cuando viene el cambio, hay que sentarse a pensar. Lo mismo le pasó a Kodak y a otro montón de empresas donde no se han sentado a pensar. Viene la ola del cambio. Tú tienes que pasar tiempo pensando cuál va a ser la nueva manera de servir a tus clientes. ¿Qué es lo que más van a necesitar tus clientes ahora? ¿Cómo puedes atenderlos más rápido? ¿Cómo puedes atenderlos mejor? ¿Cómo puedes adaptarte a este cambio? Etcétera, etcétera. Tomar cursos online. Este es el momento más espectacular para afilar el hacha. Afilar el hacha es un señor contrató dos labradores para que le cortaran seis árboles al día cada uno. El primer día ambos cortaron seis árboles. En esto voy a dejar de compartir aquí para que me puedan ver. El primer día ambos cortaron seis árboles. El segundo día este cortó seis árboles y este cinco. El tercer día seis árboles, cuatro. Pero el que cortaba cuatro ya le dolía el cuello, ya le dolían los hombros. Y este fresco seguía cortando seis árboles. Al final de la semana, este seguía cortando seis árboles y este solo cortó dos. Pero le dolía todo, ya hasta las piernas. Y lo que más le molestaba es que él veía que este, que cortaba seis árboles, se tomaba dos horas de descanso diarias. Entonces, a este lo botan del trabajo y él dice, no puede ser. Yo trabajo más duro que ese señor. ¿Cuánta gente trabaja muy duro pero no tiene éxito en la vida? Todos conocemos gente que trabaja durísimo, pero trabajar duro no es la clave del éxito. La clave del éxito es tener el conocimiento correcto, ¿verdad? Entonces, este chico dijo, bueno, si perdí mi trabajo, no voy a perder la lección. Entonces, le voy a ir a preguntar a esta persona, ¿cómo hace él para seguir cortando seis árboles al día, trabajando dos horas menos que yo? Y ni siquiera veo que le duele el cuerpo. Entonces, cuando le hace la pregunta, el señor le contesta, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Dice el leñador, nunca se le había ocurrido. Esta persona se tomaba breaks de dos horas para afilar su hacha. Y afilar el hacha es aprender. Quiero que sepan que aquí en Estados Unidos se hizo un estudio donde descubrieron que la mayoría, más del 85% de las personas lo que saben de su trabajo lo aprenden el primer año. Entonces, tú entras a multinivel o eres un emprendedor o entras a un trabajo y aprendes el negocio el primer año. Y de ahí, simplemente te quedas en piloto automático. Pero se dieron cuenta que el top 20%, la gente que más dinero gana en todas las industrias, son personas que diariamente invierten mínimo, mínimo una hora adquirir aprendizaje nuevo accionable. O sea, cosas que pueden aplicar ya a su industria y a su negocio. Y miren lo más increíble de la estudio. Este 20%, este top 20%, todos los años incrementa sus ingresos consistentemente sin importar la economía. Así que en este año y con lo que está pasando, el que se eduque bien, el que afile bien el hacha, sin importar la economía va a poder hacer negocio. Nosotros estamos trabajando a full desde la casa con nuestra universidad online, con nuestros cursos, con todo lo que estamos haciendo. Pero hay que estarse educando, hay que estar preparado para el cambio. Voy a volver a compartir pantalla para que sigamos en lo que estábamos hablando. Entonces, orar, las personas que creemos en un poder superior, eso es proteína mental, pasar tiempo orando, meditando, escribiendo, sobre todo en actividades de alto valor. No pases el día en actividades de bajo valor, jugando Candy Crush, viendo telenovelas. Yo le digo telenovelas a las series de Netflix. Lo que pasa es que como son en inglés y les dicen series, la gente cree que son muy elegantes. Pero déjenme decirles, esos son telenovelas. Entonces, todo eso son actividades de bajo valor. Las actividades de alto valor son aquellas que te acercan todos los días a lograr tus sueños. Y les voy a regalar una palabra, por favor, apúntenla y tatúensela en el cerebro. Esta es la palabra clave del destino humano. Esta es la palabra clave de manejo del tiempo. Consecuencias. Todo lo que yo hago o dejo de hacer tiene una consecuencia, para bien o para mal. Si yo decido pasar dos horas jugando Candy Crush o viendo telenovelas o hiperinformándome y viendo todo el drama, eso va a tener una consecuencia muy diferente que si yo me levanto, hago una oración, hago ejercicio y empiezo a tomar un curso online y empiezo a afilar el hacha o empiezo a leer o empiezo a escribir ese libro que siempre quise escribir. No sé, ¿verdad? Las consecuencias van a ser muy diferentes según tu uso del tiempo. La gente efectiva usa su tiempo en actividades de alto valor y la gente de bajo desempeño usa su tiempo en actividades de alto valor. Por ejemplo, tú puedes hacer un happy hour por Zoom para presentarle la oportunidad a mucha gente o cómo tus productos les pueden ayudar a cuidar su sistema inmunológico. Y los invitas, invitas un doctor que hable sobre maneras naturales o actividades que puedes hacer en tu casa para proteger tu sistema inmunológico y al final tú puedes hablar de tu producto. Por ejemplo, eso es una actividad de altísimo valor y tú lo puedes hacer por Zoom. ¿Qué consecuencia va a tener una persona que hace cuatro reuniones de estas al día desde su casa versus una persona que pasa todo el día aplastado en un sofá comiendo comida chatarra y consumiendo chatarra mental? Las consecuencias van a ser muy diferentes. ¿Ok? Entonces, solo quería resumir aquí. Acuérdate, todo el tiempo cuando estés haciendo algo, pregunta ¿Qué consecuencia tiene esto para mi vida, para mi estado emocional y para el futuro de mi familia? Y si la consecuencia es pobre, deja de hacerlo y ponte a hacer algo que va a tener una consecuencia alta para tu futuro. Ok, vamos entonces al tercer paso que es manejar tu estilo explicativo. Tu estilo explicativo es simplemente la manera en que tú te explicas los eventos en tu vida. Les voy a dar un ejemplo. Perdón, estaba tomando agua. Suponte que a ti te presentan a Pedro y tú empiezas a hablarle a Pedro y tú ves que Pedro no te mira la cara. Y si tú tienes un estilo explicativo negativo, eres una persona que siempre está viendo el lado malo de las cosas, puedes empezar a pensar. Y este, que ni siquiera me mira la cara, que creído, que arrogante, pensará que yo no soy pues digna de su presencia, que persona tan pesada. Y esos pensamientos, ese estilo explicativo va a generar un sentimiento de rabia. Porque según tus pensamientos, van a ser tus sentimientos. ¿Se acuerdan? Tus pensamientos es la conversación que tienes contigo mismo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso yo digo, ve? Perdón, me ahogué. Denme un segundito. ¿Qué pasa si yo digo, ve? Este muchacho Pedro parece que es tímido. Seguramente por eso le cuesta hacer contacto visual, ¿verdad? Pobrecito, pues seguramente se siente incómodo con los extraños. Mi sentimiento va a ser de empatía o de compasión y no de rabia. Miren que es la misma situación con dos estilos explicativos diferentes. Ahorita hay gente que se anda explicando que el mundo se va a acabar, que todo se va a acabar, que se van a quedar en la calle. Por supuesto, sus sentimientos de miedo, de angustia, de enfermedad, mientras que hay gente que se está explicando esto como cambio, una nueva oportunidad, un stop que era necesario, etcétera, etcétera. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo me he explicado yo esta situación. A mí no me gusta decir por qué, por qué a mí, sino para qué. Yo creo que todo trae una lección y todo trae un propósito en la vida. Yo creo, en mi caso personal, yo creo en Dios y por eso creo también en un orden, ¿verdad? Donde todo, todo, todo pasa por el bien de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando yo me encierro en mi casa, cuando yo sacrifico libertad, igual que tú, ¿verdad? Muchos, incluso empresarios, están sacrificando ingresos porque tienen tiendas cerradas, negocios cerrados. Tú puedes decir por qué, por qué, o puedes decir para qué, para salvar vidas. Yo estoy sacrificando cosas materiales o mi libertad, que es una milésima, una milésima del valor de una vida humana. Cuando tú te quedas en casa, tú estás salvando vidas. Y qué lindo ver a toda la humanidad con un mismo propósito. Para ser sostenibles. Miren, yo veo el mar ya de otro color. El mar aquí ya era como oscurito. Ahora pareciera que estás en Cancún cuando lo ves afuera, ¿verdad? El río Medellín, yo tengo 47 años y siempre fue como de un color café. Ahora es cristalino, se le ven las piedras del fondo. Hay delfines nadando en los canales de Venecia. Entonces, esto nos está haciendo sostenibles y nos está haciendo crear, de verdad, yo creo que iba, al paso que íbamos, el mundo no iba a aguantar. Para reorganizar valores. ¿A qué le estábamos dando valor? Era tan importante esa cartera de marca, esos zapatos, tener la tarjeta al máximo para aquellos zapatos elegantísimos, ¿verdad? De pronto, en este momento, estamos aprendiendo a valorar un atardecer. Mi vecino toca el violín todos los días a las 7 de la noche y salimos al balcón y nos hemos empezado a conocer vecinos que ni siquiera nos conocíamos. Vieran qué lindo, le estamos dando valor a lo sencillo, pero a lo verdaderamente importante. Entonces, ese es mi estilo explicativo. Esto es un stop, un alto que la humanidad necesitaba hacer, ¿verdad? Obviamente para reestructurar nuestro sistema de salud, porque ya nos dimos cuenta que no estaba preparado. Y también para aprender a ser más humanos. Yo veo gente regalando comida. Hoy me mandaron unas fotos de Nicaragua que me conmovieron, pero de manera positiva. Alguien empezó a pegar barras de jabón en los postes y con unos letreros hechos a mano que decía, tu vida es importante, si no tienes para un jabón, toma uno y lávate las manos. La gente está de verdad saliendo o si no puede salir ayudando desde su casa. Entonces, las palabras que usamos tienen una intensidad emocional y una respuesta bioquímica. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo digo felicidad, amanecer, amor, los químicos de mi cuerpo son muy diferentes que si yo digo fin del mundo, apocalipsis, desgracia, no puedo más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en vez de decir qué desgracia, puedes decir esto es una oportunidad o esto es un cambio que estamos viviendo, ¿verdad? Y son palabras menos intensas y que además te ayudan a buscar pues lo bueno, la lección, el cambio, la oportunidad. En vez de decir fin del mundo, yo estoy diciendo es el renacer del mundo. Yo estoy convencida que vamos a salir a un mundo diferente, a un mundo más sostenible, a un mundo más bondadoso y menos banal. Es que mi marido tiene defectos. Ahorita que estamos todos, digamos, más juntos, más tiempo, es probable que haya tensión en la familia. Es que tú tienes muchos defectos. No, tienes áreas de oportunidad y yo también las tengo, ¿verdad? Porque todos los tenemos. Mira la diferencia cuando tú le dices a alguien tú tienes un defecto, que es decir, tú tienes un área de oportunidad que me gustaría que hablemos, ¿verdad? O sea, estoy cansado, estoy recargando, estoy asustado, estoy aprendiendo. Lo que nos da miedo es lo desconocido. Entonces, bien importante, cuidemos mucho las palabras que usamos. Además, todos ustedes son líderes y yo siempre doy el ejemplo de un piloto en un avión. Imagínate que tú te vas a subir a un avión y saludas al capitán y le dice, hola Capi, ¿cómo estás? Y te dice, no, pues aquí rezando el rosario, voy por el quinto misterio porque es que arriba hay una tormenta horrible y yo no sé. Entonces, tú no te subes a ese avión, tú sales corriendo porque él es el líder, él es el que te tiene que mostrar que él sabe para dónde va y que él sabe que allá hay una tormenta, pero que él la va a pasar y que nos va a llevar seguros a todos hasta la ciudad donde vamos, ¿verdad? Entonces, ahorita nuestros hijos miran hacia nosotros, nuestros colaboradores o la gente de nuestro downline, de nuestra organización, miran hacia nosotros. Pero yo no puedo dar de lo que no tengo. Si en mi mente hay sapos y culebras, por mi boca no van a salir flores, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar a usar este vocabulario transformacional, ¿verdad? ¿Qué oportunidades puedo identificar hoy? ¿A quién le puedo dar una mano hoy? Hoy es lindo ayudar. Si tú te sientes triste, ayuda a alguien. Esa es una de las maneras más lindas de sentirse feliz. Cuando tú vas a servir, sales servido. Pregunta si en tu edificio hay un viejito que no tenga familia y que te den su número telefónico. Y llámalo y dile si necesita algo de la farmacia, si necesita algo del supermercado cuando tú vayas a ir, ¿verdad? Haz una obra bondadosa y te vas a sentir mejor. Ok. El paso cuatro es enfocarte solamente en aquello que puedes controlar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchos están tratando de controlar lo incontrolable. ¿Tú puedes controlar el virus? No. ¿Tú puedes controlar el gobierno? No. Y esta es la línea del éxito que nos enseña Brian Tracy. Arriba están los victoriosos y abajo están las víctimas. Ok. Las víctimas tienen una enfermedad que es mortal para el éxito. Se llama excusitis aguda. Mientras que las personas victoriosas dicen yo soy responsable del 100% de mis resultados y del 100% de mis emociones. Ok. Entonces yo digo, esto es un chiste que yo hago. Yo digo que la victimización empieza con esquizofrenia. Es que el gobierno, es que la pandemia, es que el virus. No. Yo estoy haciendo hoy lo que tengo que hacer para tener éxito. ¿A cuánta gente has llamado hoy para hablarle de tus productos, para hablarles de tu oportunidad, para servirla? ¿A cuántos clientes existentes has llamado para ver cómo se encuentran, a ver si en algo les puedes apoyar? Todo eso son actividades de alto valor. Y si tú todos los días, tú te pones unos indicadores clave, tú dices, bueno, todos los días voy a hacer 15 llamadas y voy a hacer dos happy hour por Zoom o dos reuniones por Zoom, ¿verdad? Donde voy a hablar de un tema de salud, etcétera, etcétera. Pues si tú cuidas el presente, el mañana se cuida solo. Hacer la ley de causa y efecto, que es una de las siete leyes mentales para el éxito. Tú estás donde estás hoy debido a lo que hiciste o dejaste de hacer ayer. Y tú vas a estar donde vas a estar mañana debido a lo que hagas o dejes de hacer hoy. Igual tu bienestar va a estar donde va a estar dependiendo de lo que consumas hoy. Mira, el ser humano sin metas se muere o se destruye, se autodestruye. Aquí en Estados Unidos hicieron un estudio para encontrar cuál era la edad promedio de muerte de los americanos. Y se dieron cuenta que en promedio el americano muere no a una edad, sino cinco años después de retirarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no tienes metas, tú te vas apagando o te vas autodestruyendo. Autodestruyendo. Ahorita hay mucha gente en casa que no sabe qué hacer. Entonces, se autodestruyen. ¿Cómo? Hiperinformándose, consumiendo chatarra mental, consumiendo chatarra también de alimentos, llenándose de miedos. ¿Verdad? Mientras que hay gente con metas. Yo tengo mis metas de cuarentena claritas y desde que me levanto estoy trabajando en ellas. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que tú tengas tus metas claras en estos momentos. ¿Verdad? Que estamos en distanciamiento social. Miren, esto ya se los dije. No sé si se acuerdan que las personas de alto desempeño en Estados Unidos leen y estudian entre uno y tres horas diarias y son el 20% más exitoso de cada industria. Brian Tracy explica esto como un balde. Dice, el conocimiento es un balde. Cada que tú estás aprendiendo, tú estás echando más agua a ese balde y eso se convierte en dinero y en éxito. Pero ese balde tiene ciertos huecos. ¿Por qué? Porque la información hoy en día tiene una obsolescencia muy rápida. ¿Sí? Hoy en día lo que tú sabes, en dos años se vuelve obsoleto. La información del mundo se duplica cada 72 horas, cuando antes se duplicaba cada tres años. ¿Sí? Entonces, si tú diariamente no estás aprendiendo, no estás adquiriendo nuevo conocimiento, te estás volviendo obsoleto. Y eventualmente vas a ser un dinosaurio y no vas a lograr éxito en la vida. Imagínense, yo estudié mercadeo y publicidad en 1991, me gradué, no existía ni el internet. Ustedes se imaginan que yo hoy le vaya a pedir a alguien trabajo en mercadeo y me diga, ¿y usted qué sabe de mercadeo? Le digo, bueno, yo me gradué en 1991 en mercadeo, yo soy un dinosaurio. Me van a decir, usted es un dinosaurio, usted es totalmente obsoleto, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar adquiriendo conocimiento nuevo. Esa debe ser una de nuestras metas durante esta cuarentena y por eso los felicito también que estén aquí hoy. Esto es una actividad de altísimo valor. Entonces, ahorita lo que quiero es que escriban cuáles son sus tres principales metas para la cuarentena. Pueden ser con su negocio, pueden ser de salud, puede ser yo quiero llegar al nivel tal en la empresa, yo quiero reclutar a tanta gente o yo quiero escribir el libro que siempre he querido escribir, lo que sea. Pero tienen tres minutos para escribir claramente sus metas, sus tres metas principales de cuarentena. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 No, es leer tres libros o leer una hora diaria. Tiene que ser específico. No es ganar más, es ganar 500 dólares más, 300 dólares más. Tienen que ser específicas esas metas. Vamos, 30 segundos. Esas metas de cuarentena. Quiero llegar a tal nivel en la empresa. Quiero presentarles la oportunidad a tantas personas. Ahorita mucha gente está en busca de oportunidades. Excelente. Me encantó ver que algunos ya las están poniendo en el chat. Pero acuérdense, una meta tiene que ser medible y específica, ¿ok? Repito, leer más o ganar más dinero no es una meta. Leer una hora diaria, leer 20 minutos diarios, eso sí es una meta. Tomar un curso de inglés, eso es una meta. Reclutar a tres personas en el negocio, eso es una meta, ¿verdad? Tiene que ser medible. Ok. Entonces quiero, aquí está la ley de causa y efecto que les dije. Toda decisión es una causa y tiene consecuencias. ¿Se acuerdan de la palabra clave del destino humano? Consecuencias. La ley de causa y efecto, ¿ok? Todos los días yo tomo decisiones. Duermo toda la mañana, ¿verdad? Como dicen, me vuelvo a acostar para seguir soñando o me levanto para cumplir mis sueños, ¿verdad? Toda decisión. ¿Cómo cerdo frito, con papas fritas, con gaseosa o un pescado a la plancha de pronto? Son decisiones que tienen consecuencias diferentes. Hay una oración muy linda hablando de enfocarte solo en lo que puedes controlar que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Tú no puedes cambiar la pandemia, tú no puedes cambiar las acciones que está tomando tu gobierno, tú no puedes cambiar nada de eso. Valor para cambiar las que puedo, tú sí puedes cambiar en qué inviertes tu tiempo, qué consumes, proteína mental o chatarra mental, ¿verdad? Y sabiduría para reconocer la diferencia. Repito, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. El paso cinco es vivir el presente, ¿verdad? Miren, el presente es eterno. No sé si se habían puesto a pensar eso. Nosotros vivimos en el eterno presente. Pero la mente es como un monito y se va a brincar al pasado, que ya no lo puedes cambiar. Entonces, ¿para qué estarte torturando por el pasado? O se va a brincar al futuro, que el futuro es incierto. Lo único que tenemos asegurado es el hoy, ¿verdad? Entonces, tú debes empezarte a decir, solo por hoy estoy bien, solo por hoy tengo alimentos, solo por hoy tengo a mis seres queridos, ¿verdad? Es hoy, es hoy. Disfruta el hoy. Cuando tú te empiezas a sentir angustiado, muchas veces es una retroalimentación que te está dando tu cuerpo, que te está diciendo, ey, 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 te estás proyectando, te estás yendo al futuro. Ahorita todo es especulación. Hay gente que dice que la cuarentena son dos semanas más, hay gente que dice que un año. O sea, todo es especulación. Vive el presente. Enfócate en hacer actividades de alto valor hoy y el mañana se cuida solo. Si tú cuidas el hoy, el mañana se cuida solo, ¿verdad? Brian Tracy también dice que él puede adivinar el futuro de una persona viendo la agenda de ellos del día de hoy. Entonces, si yo fuera hoy a tu casa, ¿quedaría fascinada de cómo manejaste tu tiempo hoy? ¿Las decisiones y las acciones que tomaste hoy te van a llevar al éxito o hacia dónde te están llevando? Eso es importante, ¿verdad? Cuidemos el día de hoy. El paso seis es poner límites saludables. Miren, esto ya tiene más que ver con la parte personal. Para mí no ha sido difícil porque mi esposo y yo somos socios y tenemos 25 años de estar trabajando juntos. Pero puedo entender, hay amigas que me llaman y me dicen, quiero tirar a mi marido por el balcón, ya no aguanto, siento que me voy a asfixiar, ¿verdad? Porque no están acostumbrados. Pero mira, tú tienes derecho a decir no. Tienes derecho a poner límites saludables. Hay momentos en que uno quiere estar solo y tú le puedes decir a tu pareja o a tus hijos, hey, quiero estar solo en la tarde hoy, me quiero relajar, leer un libro. Y eso no te hace mala mamá. Eso no te hace mal marido. Eso no te hace mal papá. Eso te hace humano. Entonces, es importante que pongamos límites saludables y que demos espacio a nuestros seres queridos. Por ejemplo, los hijos adolescentes en estos momentos necesitan mucho espacio. Porque en la adolescencia el 80% es tus amigos y solo el 20% es la familia. Entonces, es importante para que esta convivencia sea agradable y de frutos muy bonitos en la familia, que también respetemos y pongamos límites sin sentirnos culpables. Yo tengo derecho a decir no y tengo derecho a cambiar de opinión. A veces cuando empezó la cuarentena la gente se emociona, decía yo voy a arreglar el clóset de todos y les voy a cocinar almuerzo todos los días. Y resulta que al octavo día ya estás cansado y ya no lo quieres hacer. Tienes derecho a cambiar de opinión y decir, hey, estoy cansado. De ahora en adelante nos vamos a turnar. Por favor, apóyenme. Todo depende. Miren, es 10% lo que uno dice y 90% cómo lo dices. ¿Sí? Es muy distinto. Si uno dice, ah, no, ustedes son unos frescos. Aquí nadie cocina. Que si uno dice, familia, yo los quiero, los amo, yo les cocino con mucho amor, pero me siento cansada y quiero que me empiecen a ayudar. Cambie de opinión. Cambiar de opinión también es saludable saber que lo puedes hacer, ¿verdad? Cuando no te sientes bien, cuando sientes que estás dando más de lo que emocionalmente puedes. Entonces, es importante la comunicación en estos momentos. No esperes que tu pareja adivine lo que tú necesitas o que tus hijos adivinen que tú quieres un abrazo o que tú quieres que se sienten a ver una película contigo. Píde lo que necesitas. Si necesitas espacio, si necesitas compañía, si necesitas ser escuchado, pídelo. Y también pon límites cuando necesites ponerlos. Y esto nos lleva al séptimo paso que a mí me fascina, que es cambiar la química del cuerpo. Miren, los que somos, los que tenemos juventud acumulada, nos tocó la Mujer Maravilla con Linda Carter, ¿verdad? O Superman con Christopher Reeves, creo que se llamaba. Voy a poner aquí la cámara para que me puedan ver. Entonces, hay tres maneras de cambiar la química de mi cuerpo. Mi cuerpo tiene químicos y si esos químicos son adrenalina, cortisol, son los que están disparados, yo me voy a sentir angustiado, me voy a sentir nerviosa, voy a tener taquicardia o insomnio o migraña o problemas digestivos. Pero si yo empiezo a segregar endorfinas, serotonina, oxitocina, yo me voy a calmar, mi sistema nervioso se calma y me siento motivada, me siento contenta, ¿verdad? Entonces, hay tres maneras muy prácticas de cambiar la química de tu cuerpo. Esto yo lo estoy haciendo diario y miren, es súper importante para tu salud emocional. Hacer poses de poder es ponerse así como la Mujer Maravilla, como la foto que les mostré, ¿verdad? Por dos minutos. Amy Cuddy de la Universidad de Harvard hizo un estudio donde demostró que si tú haces esta pose de poder y te ríes, ¿verdad? Por dos minutos y aprovecha y pones a Celia Cruz o a Mark Antony o alguna canción que te guste. Por dos minutos, tu cortisol, que es la hormona del estrés, se baja un 25%. Eso es una locura, eso no hay pastilla que lo haga, es el antidepresivo natural. Y además la testosterona se sube un 20%. La testosterona, que sí, las mujeres también tenemos testosterona, pero no tanta, es lo que te da drive, lo que te da empuje, lo que te da motivación. Entonces, haz tus dos minutos de pose de poder por la mañana y haz tus dos minutos de pose de poder por la noche. Y cuando tus hijos estén estresados o tu pareja pon música y diles, hey, antes de que empecemos a pelear o todo el mundo se empiece a gritar aquí, vamos a hacer dos minutos de poses de poder. Y deja que tu hijo escoja la canción que a él le gusta o que tu pareja escoja la canción que a ella le gusta. Y después de las poses de poder, si quieren, volvemos a la discusión. Y vas a ver como después de estarte riendo, ¿verdad? Y mirándote así por dos minutos, ya toda la química del cuerpo cambia y el ambiente cambia. El segundo es tomar duchas frías. Sorry, pero las duchas frías son uno de los regalos más grandes que yo he recibido en mi vida. Yo me baño diario con agua helada. El agua helada hace que tú recibas como una ducha de endorfinas. Lean en Google todos los estudios que hay sobre las duchas de agua fría. Y además, oigan, esto es clave ahorita, eleva tu sistema inmunológico. Tus defensas se disparan cuando tú te bañas en agua fría todos los días. Y por último, ver comedia. Yo sé que sonará irónico, pero sí, ver comedia, reírte. Por eso los memes son tan saludables en estos momentos. No es que nosotros seamos insensibles cuando vemos un meme y nos reímos. Obviamente sabemos y creo que todos debemos estar aportando nuestro granito de arena quedándonos en casa. Algunos ayudan con dinero, otros ayudan. Pero reírte es súper saludable. Puedes poner una película de humor o puedes ver memes, ¿verdad? Norman Cousins, que fue editor de la revista Saturday Review en Nueva York, se curó de una enfermedad mortal. Le habían dado cuatro meses de vida. Apunta a ver películas de humor. Pueden leer sobre él en Google también. Y él no solo se salvó cuando los médicos le decían que solo iba a vivir un mes, sino que se le desapareció la enfermedad. Hasta el día de hoy es un misterio para la ciencia. La curación de Norman Cousins, quien después de eso regresó otra vez a la revista Saturday Review. Y en Google ustedes pueden encontrar un montón de entrevistas de radio que él hizo contando sobre sus investigaciones. Están transcritas. Así que ya saben, entonces, cambiar la química de tu cuerpo. Poses de poder, ¿sí? Duchas frías y ver humor. Todo eso va a hacer que tú segregues endorfinas y te sientas suficientemente fortalecido. Porque enfermo, angustiado, asustado, nervioso, no le sirves a nadie. El mundo necesita ahorita de tus dones. Tu organización necesita ahorita de ti. Tu familia necesita de ti. Y por eso tú tienes que cuidarte muchísimo, ¿ok? Entonces, les voy a resumir los siete pasos. Aquí los tengo apuntados por si a alguien se le fue las notas. El primero es enfocarte en tu mundo interior. El segundo es hacer una dieta mental, no más chatarra mental, proteína mental. Toma cursos online. Lee libros. Medita. Ora, ¿verdad? Maneja tu estilo explicativo. ¿Cómo te estás explicando esto? ¿Cómo un renacer? ¿Cómo una nueva oportunidad? ¿Cómo una desgracia y un apocalipsis? Enfócate solo en lo que puedes controlar. Tus acciones diarias son de alto valor o son de bajo valor. Vive el presente. Un día a la vez. Solo por hoy estamos bien. Pon límites saludables. Cuando sientas que necesitas un espacio, pídelo. Dile a tu familia, necesito estar sola. O cuando sientas que necesitas un abrazo o compañía en tu casa, pídelo también. Y cambia la química de tu cuerpo para que estés saludable y fortalecido y puedas ayudar a otros, ¿verdad? Con duchas de agua fría, poses de poder y comedias. Entonces, chicos, yo les quiero hacer una invitación. Dos invitaciones muy especiales tengo hoy para ustedes. Dejenme ir aquí nuevamente. ¿Verdad? Tenemos dos cursos poderosísimos para aquellos que quieren aprovechar este tiempo de verdad afilando el hacha y en actividades de alto valor y estar preparados para el mundo que se nos viene. Les tenemos una oferta muy especial solamente para este grupo de NOW. Son dos cursos de los que les voy a hablar, así que pongan atención. El primero se llama Fortaleza y Habilidad Mental para el Alto Desempeño. Este curso, ¿verdad? Tiene las siete leyes mentales. Esto es lo que a mí me cambió la vida. Las siete leyes mentales son el manual de instrucciones para la computadora que maneja tus resultados y tus emociones, que es la mente humana. Hoy les hablé, por ejemplo, solo de una, de la ley de causa y efecto. Cómo hay causas para el éxito y causas para el fracaso, causas para el bienestar y causas para el malestar basado en la palabra consecuencias. Cuando tú aprendes las siete leyes mentales, tu desempeño se dispara, tus emociones se controlan, tu vida es feliz. Esto fue lo que me sacó a mí de aquellas depresiones y de aquel momento tan difícil en mi vida. Pero para ustedes hoy les vamos a dar unas bonificaciones con este curso. Miren qué belleza este paquete. Primero, se van a llevar tres módulos de inteligencia emocional para aprender a autorregular sus emociones, a tener mando interno. ¿Se acuerdan? A no ser una marioneta de lo que está pasando afuera. El segundo bono, estos son de, estos de Brian Tracy, son las claves para el máximo desempeño. Brian Tracy es uno de los mejores en el mundo en este tema. El tercer bono son los desafíos del cambio. Estamos en cambio. Estamos en la época del cambio. Y los que son de Ecuador saben que el año pasado fue por política o en Chile, después en Australia fue ambiental, ahorita es por una pandemia. Cada vez el cambio va a ser más seguido. La gente que no se sabe adaptar al cambio no va a sobrevivir financiera, económica y profesionalmente, ¿verdad? Entonces aquí Brian Tracy te va a llevar en un video traducido y co-creado con nosotros sobre cómo enfrentar los desafíos del cambio. Luego el cuarto bono, miren qué cantidad de cosas que les estamos dando, es cómo eliminar la tensión y el estrés, muy importante en estos momentos, ¿verdad? Y quinto, van a tener acceso a un masterclass en vivo que yo voy a dar en Zoom, que es sobre innovación y cómo reinventarte en estos tiempos. Importantísimo. Una vez que compren el curso, se les va a mandar la fecha del masterclass en vivo. Entonces, este paquete completo que yo les acabo de mostrar tiene un valor de $340 dólares por persona. Pero para ustedes, y solo por 24 horas, se los vamos a dar en $49 dólares. Esta oferta solo dura 24 horas y quiero que sepan que ustedes lo pueden ver 24-7 por 6 meses. Lo pueden repetir, volver a verlo las veces que quieran. Por 6 meses todo ese contenido es tuyo y tú lo puedes volver a ver a la hora que quieras, cuantas veces quieras. El segundo se llama competencias claves para el éxito en mercadeo de redes. Más bonificaciones. Este es específicamente para personas que están en mercadeo de redes, que están haciendo el negocio de now, ¿verdad? Entonces, esto lleva el masterclass número uno, que es cómo lograr más en menos tiempo en multinivel. El masterclass número dos es cómo multiplicar tu influencia y crecer tu red más rápido, ¿verdad? Y el masterclass número tres es habilidades superiores de ventas. Para tú hacer tu red duplicable, tú tienes que saber vender y enseñarle a tu gente a vender. El multinivel no es un negocio de ventas, es un negocio de liderazgo. Sin embargo, hay que saber vender, ¿verdad? Para poderle enseñar a tu gente que generen ingresos rápido, ¿verdad? Mientras van creando su red, ¿verdad? Que les va a generar ganancias residuales a largo plazo y para toda la vida. Ahora, con estos tres masterclass se les van a dar unos bonos también enormes. Se les va a dar el curso completo de inteligencia emocional que lleva, bueno, toda la introducción, el autoconocimiento, diálogo interno, van a aprender cómo manejar a la loca de la casa, van a aprender la ley del pensamiento dominante, van a aprender a regular la rabia, la frustración, el miedo, el desánimo. Van a aprender a regular todas sus emociones, van a aprender a manejar su apartamento sagrado, van a aprender a automotivarse. Ya no van a necesitar que alguien externo a ustedes los esté motivando porque ustedes van a aprender a hacer eso desde adentro. Por ejemplo, ya no vas a decir tengo qué si no tengo la oportunidad de, ¿verdad? Se te va a enseñar a empezar a manejar un vocabulario que va a transformar tu vida y tus resultados. La empatía, entender que la gente herida es la que hiere y entonces ya la gente difícil no va a tener el poder de angustiarte o de enojarte porque tú lo vas a ver con compasión y misericordia. Todo esto se te enseña en el módulo de empatía, ¿verdad? Y habilidades sociales, vas a aprender a poder tener relaciones y ventas con personas que tienen un estilo de comportamiento diferente al tuyo, ¿ok? Todo esto se les va a dar de bonificación, este curso completo de inteligencia emocional, ¿verdad? Y por último, comunicación asertiva que también es muy importante. Entonces, finalmente como el otro curso, las personas que compren este paquete van a entrar a un masterclass en vivo. Todo lo que les acabo de explicar es pregrabado, es disponible para ustedes 24, 7 por 6 meses, pero en unas semanas van a tener un masterclass en vivo conmigo sobre inteligencia emocional, ¿ok? Este paquete vale 380 dólares, es un poco, la inversión es un poco más alta que la anterior, sin embargo, también se los vamos a dejar por 24 horas en 49 dólares. Chicos, esto es un regalo, yo creo que no tengo que decirles mucho, o lo ven o no lo ven, ¿verdad? Esto va a transformar tu vida, va a transformar tu negocio, es una actividad de altísimo valor. Que su mente es su apartamento sagrado. Nada ni nadie se puede imponer sobre su estado emocional. Ustedes tienen que montar guardia en la puerta de su mente. Pues dependiendo de lo que hay en tu mente, va a depender tu bienestar, tus finanzas, el bienestar de tu familia y tu salud. Acuérdate, tú no eres una víctima, tú estás en control. Tú vas a ser una de esas grandes historias que vamos a contar. A través de la crisis yo cambié mi vida, yo tomé estos cursos, yo leí estos libros y mi vida cambió. El 30% de las empresas Fortune 500, las más grandes del mundo, fueron fundadas en momentos de crisis. Así que estos son momentos de pensar, de innovar, de afilar el hacha y de echar para adelante. Les mando un beso, los quiero, de verdad, desde aquí les mando mi corazón y mi cariño en el país que estén. De esto vamos a salir todos juntos, fortalecidos y vamos a salir adelante. Por primera vez toda la humanidad en el mismo barco y ustedes, afilando su hacha, van a salir preparados para subirse al ring cuando podamos salir a este mundo nuevo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche y les deseo todo el éxito y la felicidad que se merecen. Muchas gracias.